Hola 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 ¿Hablas español? Ah, piquito Poquita, bueno ¿Quién conduce? Supo que eres piloto ¿Qué? Ya me salió A ver ¿Quieres ir? ¿Quién? Uh... I don't understand Um... Estoy güero Ah Si Posible Es lo posible Yo también ¿Qué? Yo también ¿Qué? ¿Qué es eso? Nooo Me pasé Espera aquí Ya puedo agarrar aquí La mejor Es nice Me gusta No 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 ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? No Toma Qué mal ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Uf! ¡Estuvo cerca y no! ¡Ok! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Te regala vida! ¡Te regala vida! ¡Te regala vida! ¡No! ¡No! ¡Ontre se derriba! ¡Muchas putas! ¡No! 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 ¡Buena! ¡No! 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 ¡Yup!! ¡No! ¿Manejas tú? Maneja, maneja, maneja 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 Maneja